Que te has creído tú, que yo no valgo, si tengo el corazón en carne viva. ¿Qué tal mi querida gente de Guadualito? Les saluda Scarlett Linares y quiero invitarlos para que disfruten del programa Llanura, Canto y Corrío con mi amigo Adelson Sea de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Imparcial TV.